Hola, bueno, estoy súper emocionada de estar en México. Es increíble estar aquí con ustedes, de verdad. Gracias por tomarse este tiempo y el espacio para ser realmente conscientes y mejorar todos los temas relacionados con sus finanzas. ¿Cómo me escuchan atrás? ¿Un poquito lejos o bien? ¿Bien? Bien. Bueno, mi nombre es Karen Suárez, Karen con M y soy youtuber de finanzas personales para jóvenes en Colombia, pero el segundo público que más me ve es México. Entonces, por eso me encanta este país. Empecé hace seis años haciendo esto porque vi la necesidad de los jóvenes de que alguien les explicara de manera amigable todos los términos económicos, tal cual como lo hacen mis colegas, pues que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la ponencia. Y les cuento que Colombia no es un país tan diferente a México. Resulta que hicieron un estudio que se llama el estudio de conocimientos financieros básicos de la juventud en América Latina y el Caribe. Y se dieron cuenta y le preguntaron a los jóvenes, oye, ¿tú crees que la educación financiera es importante? Y los jóvenes contestaron el 98% que sí es importante. Entonces, en Colombia seguimos sin entender por qué si todo el mundo sabe que es importante, seguimos endeudados con las cuentas de ahorro inactivas, sin inversiones y demás, si el 98% de los jóvenes sabemos que esto es importante. Y es que yo entendí hace mucho tiempo que el dinero es una herramienta para cumplir metas, que es el taller que vamos a desarrollar hoy. Y ya no lo decía Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista, las metas tienen que ser específicas, tienen que tener un tiempo de corte y además no pueden ser como tan etéreas, ¿no? Pues quiero ser libre financieramente, si ese es el sueño de todos, pero ¿con qué monto? ¿a qué edad? ¿cuánto vas a ahorrar mensalmente? y demás. Digamos que ese tema de las metas tiene que estar lo más específico posible. Y acá hay otros datos para ponernos un poquito más tristes todavía, y es que hicieron una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras y mide tres cosas. Básicamente, si gastamos más de lo que recibimos, si usamos préstamos de tipo no bancario, en Colombia se le llama el gota a gota, no sé, en México también. Personas que prestan dinero y no son bancos y te cobran altas tasas de interés. Agiotistas, bueno, agiotistas, y si ahorramos o no para emergencias. Y acá vemos la primera generación, que son las personas de más de 66 años, y es curioso porque estas personas eran al parecer bastante pesimistas y ahorraban para emergencias, todo lo que podían. Gastan más de lo que recibían, este es el azul, y usan préstamos de tipo no bancario, el 8%. Esas son las personas de 66 años. La siguiente generación es conocida como los baby boomers, y de 50 a 66 años se empezó a reducir, digamos, el gasto, eran más de lo que recibían, no ahorran tanto para emergencias, y aumentan mucho más los préstamos de tipo no bancario. La siguiente generación va disminuyendo incluso más los índices, que es la generación X, de 35 a 49 años, y los últimos, los etiquetados millennials, que a nivel mundial nos hacen mucho bullying y eso, pero bueno, noticias, si ustedes tienen de 40 años para abajo, son millennials. Acá sí que estamos, digamos que, en peores condiciones de educación financiera, y la línea morada es como ese promedio que combina todos los porcentajes. Entonces, ahí vemos que antes, al parecer y curiosamente, estábamos más educados financieramente con respecto a estas tres cosas, y vamos bajando nuestro nivel de educación financiera. Entonces, acá tengo otros datos de Colombia, seguramente en México serán parecidos, pero entre 2010 y 2014, el ahorro bancario creció 2%, que uno diría, bueno, es un buen porcentaje, pero el crédito de consumo creció en un 84%, es decir, las tarjetas de crédito y demás. Por otro lado, alrededor del 50% de las cuentas de ahorro en Colombia están inactivas, pero se han adquirido 4,8 millones nuevas de tarjetas de crédito. Y en 2014, 23 millones de colombianos apostaron en juegos de azar, es decir, la mitad del país. Acá no sé cómo se le conoce, en Colombia es el baloto, el chance. ¿Cómo se le conoce en México? ¿El qué? ¿Late? ¿Me late? Me late. Bueno, imagínense, en Colombia, la mitad del país, dice, bueno, tal vez hoy si es mi idea de suerte, voy a colocarle 2,000 pesos colombianos, que en Colombia no es tanto como 2,000 pesos mexicanos, a una lotería o a un chance. Y es que esto se explica, curiosamente, por un economista que se ganó el premio Nobel, se llama Richard Thaler, y él tiene la teoría del empujón. ¿Y qué pasa con la teoría del empujón? Que dice que usualmente tomamos una decisión financiera porque es más fácil y no porque sea más racional. Miren, ayer fui a la casa de Toño y me comí quesadillas, quesadillas, enchiladas y un pozole y de todo dejé la mitad porque todo estaba tan rico que yo decía, bueno, pedí todo de mucho. Y esa no fue una decisión racional, debí pedir una cosa y voy a estar un par de días más en México, entonces mejor hubiera pedido otras cositas y no hubiera dejado tanto. Pero la decisión más fácil es, voy a pedir de todo un poquito para probarlo todo, así luego no sea racional. O incluso con la comida, uno sabe que tiene que comer más ensalada y tomar más agua y hacer ejercicio, pero pues es más fácil pedirse una quesadilla que se demora cinco minutos en salir y ya está porque voy tarde para el trabajo. Entonces tomamos decisiones financieras porque son más fáciles, pero no necesariamente porque sean más racionales. Y Esther Duflo es una mujer que admiro mucho, es una economista, la segunda mujer en ganarse el premio Nobel y ella nos dice que también hay cosas que nos afectan nuestras metas financieras. Por un lado, el comportamiento del ser humano con relación a sus finanzas. Las personas siempre creen que tienen que comprar una casa y esa es como la meta de nuestros papás, nuestros abuelos y es como la dirección que debemos tomar, pero tendríamos que contemplar, por ejemplo, que ahora que viajamos más, tenemos otras metas, nos gustaría desplazarnos, una casa de pronto en un lugar nos ataría porque hay que pagarle impuestos, hay que estar revisando, arrendando y demás. No tiene nada de malo, no estoy en contra del negocio inmobiliario para nada, pero hay que tomar ciertas decisiones que ahora tienen muchas más vertientes que solo la compra de un inmueble, por ejemplo. Por otro lado, está la adquisición de bienes de consumo con deuda, es decir, que ustedes vayan a comprar algo y lo paguen con tarjeta de crédito. En Colombia nos preguntan cuándo pagamos, a cuántas cuotas lo vamos a diferir. Creo que en México no lo preguntan, ¿verdad? Solo uno pasa la tarjeta de crédito y se llaman mínimos, ¿verdad? En Colombia es a cuántas cuotas. Entonces tú puedes decidir pagar una comida de 200 pesos mexicanos a 12 cuotas con un interés del 29% anual. Entonces terminas al final pagando la comida más cara de la historia. No hay que usar la tarjeta de crédito para cosas que nos vamos a comer y que no vamos a ver un retorno real, ¿verdad? Un retorno que, aparte de la rica comida que tuvimos, no es monetario. Por otro lado, las entidades financieras tienen condiciones y, por ejemplo, si en Colombia, si te ofrecen una tarjeta de crédito, tienes que también comprar un seguro de vida. Entonces de una vez te van enganchando con otras cosas y uno dice como solo quería la tarjeta de crédito, pero también te enganchan con otras cosas. Y finalmente, la edad, a medida que vamos aumentando nuestra edad, nuestra capacidad de ahorro se va disminuyendo. Y claro, porque empezamos a tener más responsabilidades, hijos, maestrías, esposo, esposa, etcétera. Quiero hacer un ejercicio y esto va a estar durante toda esta conversación y ustedes me van a ir diciendo si tienen idea y si ya se saben esta dinámica, no le digan al compañero de al lado, ¿vale? Yo tengo una caja musical y en la caja musical me caben doritos, resmas, mimos, paroles. ¿Alguien sabe qué más cabe en esa caja de música? Pueden decir palabras y yo les digo si sí o si no. ¿No caben chocolates? Papas tampoco. Lápices caben, lámparas, soles. ¿Alguien más sabe qué cabe en la caja de música? Agendas no caben. Recorridos caben. Viajes no caben. Retablo sí, dominó sí, dodo sí. Bueno, lo van pensando, si lo descubren, me van diciendo. Y bueno, finalmente, voy a contar un poquito de mi historia. Soy Karen Suárez, youtuber de finanzas, como les dije. Tengo 24 años y empecé a los 18 años a generar contenido sobre finanzas porque en mi familia veía que muchas personas estaban angustiadas por el tema financiero, pero uno también escucha decir siempre el dinero no es lo más importante, hay cosas más importantes, el dinero no puede comprar unas cosas y uno decía el dinero no es importante, pero afecta las cosas que son realmente importantes, como la salud, como la familia, como la relación con tu pareja. Entonces, ¿por qué no solucionar esa cosa que no es tan importante de primeras para podernos dedicar realmente a lo que nos gusta? y por eso nació el canal en 2013 con un video que solo vieron dos personas, las dos, una yo y una mi mamá. Este es algo del canal, ahí ustedes pueden encontrar herramientas para la gestión de sus recursos, enseñamos cosas sobre inversiones en mercado de divisas, más conocido como Forex, criptomonedas, que es un tema que a las personas les interesa un montón, cómo ahorrar cuando estás en el colegio, no sé si acá le dicen colegio, prepa, cuando estás en la universidad, cómo gastar sabiamente tu primer salario y demás. Y orgullosamente debo decir que somos el primer canal de habla hispana que interpreta su contenido original en lengua de señas. Imagínense si una persona, o sea, como todos nosotros que tenemos todas nuestras facultades físicas, dice, interés, economía, ahorita hablaban de pensiones, no entendemos eso, ¿cómo ser una persona que no puede escuchar? Y fue muy interesante cuando en Colombia me reuní con el INSOR, que es el Instituto Nacional de Personas Sordas y tienen las mismas preguntas que las personas oyentes. Y es en Colombia, por ejemplo, una persona sorda es considerada discapacitada mentalmente. Si quiere ir a firmar un crédito o a sacar una tarjeta, tiene que ir con un tutor, así él sepa lo que está leyendo y demás. Entonces, es como la labor de responsabilidad social que se hace a través del canal. Y estos son algunos de los videos para que los vayan checando y conociendo. El primero es plata versus rata, que es un test que vamos a hacer ahorita para saber qué tan bien manejan su dinero. Está explicación de fenómenos económicos como por qué sube o baja el dólar y por qué eso a mí debería interesarme. Y aplicaciones financieras, cuáles son las mejores aplicaciones para invertir y manejar tus recursos, todo eso lo encuentran en el canal. Adicionalmente, y digamos, como paralelo a mi canal, trabajo con el periódico más grande de Colombia, que es el periódico El Espectador, presentando una sección de economía para jóvenes. Y este fue nuestro primer video. ¿Cuánto vale llenar el álbum del Mundial de Rusia 2018? No sé si acá también lo llenan, imagino que sí. El caso es que la cuenta más o menos está en unos 400 dólares, que es bastante para tener laminitas de unos tipos que uno jamás va a ver aparte del televisor. Entonces, el título era ¿Llenar el álbum del Mundial de Rusia o comer este mes? Estos son los tipos de videos que hacemos en El Espectador. Gratamente puedo contarles que asistí a la cumbre de jóvenes líderes más importante del mundo que se llama One Young World y tuvo su sede en Colombia por primera vez era esta feria venida a Latinoamérica y hubo un ponente que me llamó en especial la atención y es un joven peruano que decía que somos la primera generación real con la posibilidad de erradicar la pobreza. Entonces, nosotros, los que estamos aquí sentados, somos la primera generación con la posibilidad real de erradicar la pobreza y uno sale de estos eventos motivado voy a hacer lo que me gusta ahora sí pero uno quiere ayudar a muchas personas de diferentes maneras pero en el avión ¿qué es lo que nos dicen? Si hay una turbulencia por favor primero colóquese usted la máscara de oxígeno y luego colóquese a la del lado. No es al revés uno no puede ayudar digamos estando intranquilo financieramente uno no puede ayudar sabiendo que a costa de eso no puede comer hay que estar realmente tranquilos y cumplir nuestras metas primero y ayudar a los demás a cumplir las metas. y es por eso que me gustaría que sacaran bueno acá están muy juiciosas apuntando o háganlo en el celular y van a ver unas preguntas ustedes simplemente mentalmente y las escriben ponen sí o no y esto es un diagnóstico no me lo tienen que entregar no se preocupen no lo vamos a evaluar pero es para saber que también están manejando sus finanzas en qué rango están y también para que se lleven una idea de cómo con cosas sencillas pueden empezar a mejorarlo desde hoy. primera pregunta ¿en algún momento del año se toma un tiempo para definir y escribir unos objetivos claros en relación a sus finanzas? sí o no así de sencillo y es lo primero que se les viene a la mente si lo están dudando no están siendo sinceros segundo organizen un sitio especial las facturas y demás soportes de las cuentas a pagar facturas recibos cosas número tres ¿tienen un presupuesto por escrito? número cuatro ¿comparan los ingresos con los gastos efectivamente realizados durante un periodo determinado con el presupuesto escrito? o sea si ustedes tienen un presupuesto escrito tienen que saber digamos si voy a gastarme esto en comida esto en educación esto si lo tienen por escrito y lo cumplen bien si no tienen un presupuesto esta también es no ¿gasta menos de lo que gana? ¿ahorran dinero mensualmente? ya veo caras tristes y no hemos dado el resultado comparan precios antes de tomar una decisión de compra eso lo hacemos creo que todos los latinos es como este es más barato ¿tienen determinado un límite mensual fijo de sus ingresos para pagar los gastos? es decir este es el tope de aquí no me paso y no me va a pasar toman decisiones financieras con cabeza fría ¿listo? ¿todos vamos ahí? bien ¿pagan todas sus cuentas cumplidamente? ahí pueden codear a la persona del lado y decir como hey mi dinero 11 al pagar con tarjeta de crédito difieren a una cuota de las compras bueno acá es más bien la pregunta sería si pagan el mínimo de su tarjeta de crédito todos los meses porque en cuotas entiendo que acá no está ¿están conformes con su situación económica actual? antes de realizar una compra piensan si pueden costearla y cómo la van a pagar o dicen yo meto tarjetazo y luego miro qué hago ¿ha consultado alguna fuente experta para mejorar la forma en que organiza sus finanzas? y aquí les valgo que vean cualquiera de los speakers que estuvo acá y listo ahora por favor cuenten cuántos sí tuvieron ¿cómo nos fue? ¿mal? ¿seis? ok vamos a alzar la mano por favor seamos sinceros si mayor a 12 ya entendí por qué vinieron al money fest se pueden considerar personas organizadas en las finanzas y solo con pequeños ajustes podrán cumplir las metas alcanzadas al parecer esas son las personas que están afuera disfrutando el sábado entre 6 y 11 bien estamos como en el intermedio tienen bases sólidas pero pueden mejorar hábitos y reforzar para cumplir metas y igual 5 o menor ok muy bien tienen que pensar un poco más en el cambio de hábitos para lograr cumplir esas metas y esto no es para decirles bueno sí o mal sino para que vean que con esas pequeñas cosas se puede empezar a mejorar el IQ financiero es decir si no tienen un presupuesto escrito empiecen a escribirlo si no tienen unos topes para los gastos empiecen a establecerlos si pueden consultar a una fuente experta de finanzas para que les ayude con el cumplimiento de sus metas también pueden hacerlo eso es como una guía para ver paso a paso cómo podemos mejorar nuestras metas y lo que pasa con esto es que somos como un banco de peces y nuestros papás nos dijeron primero tienes que educarte luego vas a la universidad consigues un trabajo aporta esa pensión y así es y uno ni siquiera cuestiona eso uno simplemente voltea a mirar luego los amigos empiezan a casarse a comprar casa de una vez entonces uno cree que eso es lo correcto y nos comportamos como un banco de peces en donde vamos a donde se supone que todo el mundo va y es lo correcto y lo que nos pasa es que tomamos decisiones sin pensarlo como decía Richard Duller pero aparte nos falta ejecución y acá ya vimos las metas son importantes saber sobre inversiones es importante aprender pero nos falta ejecutar y la ejecución es lo más importante lo que pasa con la ejecución es que no es nada sexy uno no se levanta una mañana y dice ah toma dos mil pesos y voy a ahorrarlos uno dice ah pero bueno después ahorro a final de mes pero la estrategia si es muy sexy que viene en esa foto ¿cierto? la estrategia es muy sexy y por eso es que hay que combinar estrategia con ejecución y no levantarnos a ahorrar lo que se nos venga a la cabeza o salir a trabajar porque sí sino realmente tenemos que obedecer a una planeación y acá empieza ya paso a paso para cumplir tus metas financieras en donde tenemos como una cadena que yo la llamaría como de prosperidad económica en donde sí o sí hay cuatro pasos que he identificado a lo largo de estos años y que las personas siempre se encuentran en estos cuatro pasos y lo primero es acción empezar ya mi abuelo se dedicó toda su vida a hacer esculturas con comida pero ustedes que creen que le dijeron los papás de él cuando él dijo mamá papá quiero hacer renos en sandía no por Dios porque no estudia algo de qué va a vivir uno no vive del arte pero mi abuelo sin ni siquiera estudiar culinaria logró montarse a los cruceros era talentoso en esto y logró vivir de hacer esculturas en comida toda su vida este es mi amigo Jimmy de Colombia y mi amigo Jimmy de Colombia tiene o hizo algo muy popular que está en Latinoamérica y de hecho en el mundo y es ser gamer es decir dedicarse a probar juegos y se gana un montón de dinero los casas de los juegos los llaman para enviarle videojuegos para que les dé feedback etcétera y lo hace y puede vivir de eso y este es Juan Suárez que tiene un emprendimiento en Colombia que se llama Sushi en Casa y qué pasa con Sushi en Casa se dio cuenta que en Colombia había una fiebre muy alta por la cultura oriental amamos el sushi pero digamos salir a veces nos da pereza o tomar un taller solo de sushi da pereza entonces lo que hizo fue llevar el taller hasta tu casa entonces se reúnen con tus amigos para despedidos de soltero cumpleaños etcétera hacen concursos de quién es el mejor rollo de sushi bajo la supervisión de él él limpia los cuchillos te deja la casa impecable y te cobra más o menos por esa sesión unos 300 dólares combinando dos cosas o sea no se volvió a invertar la rueda dijo el sushi es popular las cosas a domicilio también han sido muy populares juntemos esto y hagamos un negocio entonces lo primero es una acción pero que nos apasione ¿verdad? y hay muchas personas en Colombia que me preguntan a través de redes sociales Karen ¿qué carrera estudio que esté dando plata? yo creo que esa es la pregunta incorrecta es ¿qué te gusta y qué harías toda tu vida sin aburrirte? como sushi jugar videojuegos o hacer esculturas sin comida este es otro emprendimiento en Colombia se llama Martina Pepina y es la historia de una niña que se llama Martina y dijo mamá quiero sentirme como una modelo por un día con mis amigas el día de mi cumpleaños entonces fueron a una habitación de hotel les pusieron pepinitos en la cara mascarillas les hicieron trajes de alitas desfilaron todas las niñas y listo que buena fiesta de cumpleaños pero adivinen una amiguita de Martina llegó a la casa mamá yo quiero una fiesta igual a la de ella es como que pero yo no tengo la fuerza para hacer eso entonces llamó a la mamá de la primera compañerita y así invitaron a más se volvió algo tan grande que ahora Martina Pepina tiene en el norte de la ciudad un edificio rosado de cuatro pisos en donde a toda hora están haciendo una idea tan sencilla como esta solo porque nació de la idea de una niña incluso y la mamá se puso a profesionalizar ¿cuántos han jugado Pokémon Go o siguen jugando? ¿por ahí? bien no les dé pena no importa lo seguiremos respetando Pokémon Go es para los que no la conocen es bueno Pokémon es un anime que fue muy popular de hecho es el anime de mi infancia y Pokémon Go hizo una aplicación que salió un juego en donde tú podías ver los Pokémones en la vida red y a través de la cámara los atrapabas hasta ahí todo bien súper exitoso tuvo su curva todo el mundo tenía Pokémon Go descargado no quiero hacerle sentir mal yo también me siento mal con este ejemplo pero una niña de 12 años en Estados Unidos dijo voy a poner una Poké parada una Poké parada es donde salían muchos Pokémones un puesto de limonadas de los tres sabores y tres colores de los equipos de Pokémon adivinen cuánto se hacía esa niña al día se hacía más o menos 100 dólares diarios eso en Colombia suena exagerado pero son 300 mil pesos colombianos que acá es como un montón de ceros disculpen por eso y la niña alcanzó a abrir otros tres puestos en la ciudad entonces la niña de 13 años sin una carrera universitaria sin ir a la NASA sin ir a Yale se hacía 300 dólares diarios y por una pasión obviamente este negocio no fue sostenible porque Pokémon Go ya le bajó la popularidad y demás pero ya tenía una meta de comprarse un computador y efectivamente lo logró yo creo que se compró tres y cuatro además entonces con esto quiero decirles acción si bien no hay que salir como a la loca hacerlo primero busquen cuál es su pasión y qué pueden empezar a hacer para generar un recurso porque a Maurice por ejemplo le preguntaban bueno ¿cómo invierto si no tengo dinero? entonces lo primero creo que es la acción y también aprender sobre eso ¿qué podemos aprender para generar un ingreso? lo primero es ¿qué les apasiona? y creo que es la pregunta más clave como vimos mi abuelo que hacía escultura en comida la niña de Pokémon Go la niña de Martina Pepina ¿qué los apasiona? segundo ¿qué haces excepcionalmente bien? aparte de lo otro en que estén pensando ¿qué hacen excepcionalmente bien? y tercero ¿qué necesita la sociedad? y ahí mis queridos amigos está la magia ¿qué los apasiona? ¿qué podrían hacer todos los días sin cansarse? ¿qué hacen bien? que sean talentosos en eso y que las personas usualmente uno no se da cuenta de los talentos a uno la gente le dice oye eres como bueno dibujando oye eres como bueno contando historias oye eres como buen futbolista uno a veces dice ay no pero hablen con las personas cercanas y pregúntenles ¿cuál creen que es su talento? y ¿qué necesita la sociedad? y aquí necesitamos de todo ya estamos viendo cómo está América Latina necesitamos de verdad más personas que amen lo que hacen entonces acción de aquí quiero que salgan con una idea y empiecen a ejecutarla no importa lo loco que sea ya vieron que tallando animales en comida se puede vivir lo segundo es el ahorro y es como la bandera de este evento y la bandera de todas las personas que hablan sobre educación financiera y por eso les traje unos ejercicios de gimnasia financiera para que desde hoy mismo empiecen a ahorrar de manera sencilla aparte de todos los otros tips que encuentran con los speakers son tres retos el reto de las 52 semanas el reto de las cuentas y el reto de la botella reto de las 52 semanas un año tiene 52 semanas pero de un día para otro decir voy a ahorrar 100 pesos 200 pesos 300 pesos es un poco complejo porque el cerebro es perezoso y dice como no no lo vas a ahorrar wey claro que no lo vas a ahorrar entonces la gracia de este ejercicio es hacerlo de montos muy pequeños e irlos aumentando constantemente la primera semana ahorrarían un dólar o bueno no sé 10 pesos la segunda semana dos dólares la tercera semana tres dólares y así sucesivamente entonces la semana 50 ahorrarían 50 dólares la 51 51 y la 52 52 entonces el reto va a estar interesante en esas últimas semanas porque van a ser montos un poquito más grandes y vamos a tener que estar mucho más pendientes de cómo estamos gastando y de cómo estamos generando ingreso pero es mucho más sencillo porque uno va a decir ah pues 10 pesos hoy los puedo ahorrar porque se puede la otra semana pues 20 pesos se puede la tercera y así va aumentando y el cerebro ya va viendo eso es como un reto y no como que ah toca ahorrar al final del año si lo cumplen juiciosamente tendrían 1378 dólares que no es una cantidad despreciable pueden ser los regalos de navidad puede ser el viaje puede ser el pago de alguna deuda en Colombia les decimos culebras matar culebras lo que ustedes quieran pero es un dinero que no digamos que no hace falta ¿no? el segundo el reto de las cuentas y acá hay como dos formas de hacerlo separen el dinero en tres cuentas inicialmente y eso es para que lo hagan desde hoy mismo primero ahorro quíteme el que me lo gasto ¿no? lo que decía Sofía antes y es que las personas lo hacemos al revés al final lo que me sobre lo ahorro pues adivina que a final de mes a uno jamás nunca en la historia de la humanidad le sobra dinero siempre es al inicio segundo gástenlo en cosas que son necesarias ahí está los servicios las cosas del hogar las cuotas el transporte etcétera eso sería como la segunda cuenta en la que tienen que dividirlo y tercero gástenlo en lo que quieran porque también la vida es muy corta y yo soy de las abanderadas que uno trabaja para darte ciertos gustos pero no lo hagan al revés lo que pasa es que nos llega el dinero nos lo tiramos en lo que sea que estemos antojados luego miramos cómo sufridamente cubrimos las necesidades y finalmente ah pues no queda para ahorrar obviamente entonces ahorrar antes de gastar es una buena decisión ahorrar antes de gastar llévense eso en la cabeza la caja de música ¿qué más meterían en la caja de música? ¿alguien ya sabe? otra vez metería un domingo ideas no cabe domingo regla micos micos son monos pero micos y monos no micos si digo algo que es grosero aquí me disculparán ya sé por ejemplo que no puedes ir coger entonces voy a coger el bus no voy a agarrarlo agarrar el bus dominos no relatos minas fango solsticio soldados si alguien tiene idea puede hacer la mano ¿nada? bueno ¿un qué? un año no cabe un doctor cabe y si no se han leído este libro de los secretos de la mente millonaria espera porque eso es importante ¿ya? ¿me puedes dar un ejemplo? alguien ya la tiene creo pero no digas ¿por qué? solo di una palabra no necesario no fábula si cabe ¿qué más cabe? ¿una recámara cabe? ¿qué más cabe? ¿un dormitorio? aquí alguien ya la tiene gracias México no me decepcionaste todavía por favor no le digas a nadie quiero que la gente siga pensando sobre qué más cabe en la caja de música si no se han leído este libro tienen que leérselo los secretos de la mente millonaria de T. Hartpecker en donde básicamente este canadiense nos dice que bueno yo propuse tres cuentas él es un poco más estructurado y la divide en seis y esta distribución del dinero me parece increíble el primer 55% deberíamos distribuirlo en nuestras necesidades básicas ya es un reto vivir con el 50% de nuestros ingresos pero creo que ese es como el éxito de lograr nuestras metas financieras obvio si no pueden al inicio del mes se van cuadrando pero ese sería como lo ideal en comida transporte todo lo que sea necesario segundo nuestra cuenta de libertad financiera que es básicamente de inversiones sabemos que tenemos que invertir el dinero para hacerlo crecer exponencialmente y eso es lo que da libertad financiera a las personas entonces acá puede ir su inversión en no sé CETES en criptomonedas un poquito acciones de la bolsa de valores etcétera tres metas de largo plazo hay metas que no podemos cumplir de la noche de la mañana como un carro una casa una maestría el 10% de nuestros ingresos deberían irse a esta cuenta número 4 ocio no las chelas del viernes la salida con los amigos las amigas etcétera 5 educación el 10% y acá todos invirtieron para estar en este taller por ejemplo y para estar en MoneyFest ese 10% es de educación no hablo de educación formal como universitaria y demás sino de talleres conferencias libros o algo que les pueda ayudar a aprender y donaciones creo firmemente que si tú das recibes e independientemente de cuánto ganes si das el 5% de tus ganancias puede ser de verdad un verdadero ejercicio para atraer también la abundancia entonces estas son las seis cuentas de Tijar Feker libro recomendado hay personas que lo hacen de manera un poco más física y hay personas que lo hacen de manera digital este es mi primer video de YouTube en donde hablé de las seis cuentas de Tijar Feker he cambiado un poquito y finalmente el reto de la botella y acá sí a México me le quito el sombrero porque se inventaron el reto de los 10 pesos y así como el Ice Bucket Challenge el Cinebone Challenge el Challenge del Challenge del Challenge ustedes inventaron el reto de los 10 pesos que me parece maravilloso y es colocar todas las monedas de 10 pesos que les sobren durante el día en una botella y vemos que puede ser grandes cantidades de dinero y no tienen ni siquiera que contar las monedas o pensarlo háganlo de manera automática y déjenlo en la botella ya está a final de mes se pueden sorprender esta persona por ejemplo ahorró 100 mil pesos mexicanos en Colombia tenemos una herramienta que me encanta deberían buscar el Neki de México Neki en Colombia es una plataforma que básicamente te permite dividir tu dinero por bolsillos entonces tú le pones topes por ejemplo el transporte 40 mil pesos ven la mano de ceros 250 mil pesos eso son menos de lo que uno puede ver ahí pero se divide en cuentas entonces busquen una herramienta digital como Neki en México lamentablemente no está aquí que pueda ayudarlos a distribuir de manera digital para que no sea tan pues física si no les gusta tanto y quiero que vamos acá a este video cuando no invertimos nuestro dinero se evalúa con el tiempo y por eso es que el siguiente paso es definitivamente las inversiones si quieres saber más sobre inversiones el libro de Morris Deck pero vamos a mirarlo aquí rápidamente cuáles serían los criterios para una inversión según nuestro perfil y nuestro tiempo y el monto de dinero que tengamos entonces son tres cosas ¿no? tiempo, monto y perfil de riesgo para escoger una inversión el tiempo se representa para mí en dos cosas el tiempo de retorno de la inversión y también el tiempo para aprender y para hacer esa inversión muchas veces y Forex es como la herramienta y todo el mundo me pregunta sobre Forex y bueno y si te doy mil pesos mexicanos me devuelves al segundo mes tres mil y es como no, no funciona así hay que tomarse un curso sobre eso hay que tener un simulador y hay que tener el tiempo para aprender y hacerlo a menos de que uno lo vaya como a delegar pero creo que la persona que mejor maneja las inversiones es uno mismo entonces primero hablemos del tiempo de retorno de la inversión tienen que mirar los plazos si es un plazo inferior a un año y si quieren retiros mensuales hay cierto tipo de inversiones si ustedes quieren un plazo inferior a tres años y no requieren de hacer retiros hay otro tipo de inversiones y finalmente si el plazo es superior a cinco años entonces por ejemplo una casa si ustedes quieren arrendarla y demás pero hasta ahora está en construcción sabrán que no van a retirar la primera cuota inicial en el siguiente mes es imposible entonces el tiempo de retorno de la inversión tienen que evaluarlo cuando vayan a realizar esa inversión que tienen en mente lo segundo es el tiempo para aprender y hacer lo que les dije hay que tomarse un tiempo para tomarse un curso para evaluarlo para saber si si es nuestra herramienta o definitivamente no nos va a funcionar y acá digo cogí como algunas digo agarré algunas opciones que requieren diferentes tiempos seis horas al día seis horas a la semana y ustedes son las personas más ocupadas del mundo seis horas al mes seis horas al día que tenemos forex o sea mercado de divisas acciones que ustedes pueden monitorearlas y decir va bien futuros opciones y bitcoin seis horas a la semana o sea ya tienen un poquito menos de tiempo acciones opciones y bitcoin y si tienen si solo seis horas al mes bitcoin y acciones porque coloco tanto bitcoin por ejemplo es porque ustedes pueden monitorearlo pero digamos para mí que tengo inversión en bitcoin es una inversión a mucho más largo plazo y aparte es como una montaña rusa entonces por favor no se alteren si al otro día pierden mil dólares y uno le va a dar un infarto y luego sube dos mil porque el bitcoin es un instrumento muy raro pero pueden monitorearlo las acciones también son otro buen instrumento que ustedes pueden mirar si lo retiran a tres seis nueve o doce meses ahora hablemos de los montos forex como es tan popular hasta en el correo electrónico me sale invierte en forex desde dos dólares pero un movimiento del mercado de divisas no aguanta dos dólares por eso yo recomiendo que sea dos mil dólares como mínimo para que si ustedes van a poner una operación les aguante las subidas y las bajadas del mercado que es natural también si meten cien dólares o dos dólares seguramente pierden la inversión y van a decir como otra vez las plataformas de trading bueno más fondos por aquí por favor acciones pongo BBC porque esa es la bolsa de valores de Colombia al menos allí se necesitan cuatro mil dólares como mínimo no es tan asequible pero ya hay plataformas que te permiten invertir en acciones con montos mucho más pequeños y criptomonedas y desde un dólar si quieren como apostarle unas dos criptomonedas que tienen nombre raro que igual están con un white paper se llama eso miren siempre es una criptomoneda un white paper es el equipo de trabajo que está para esa criptomoneda para qué fue creada y qué proyecciones tiene hay criptomonedas que combinan negocios multinivel o forex que combinan negocios multinivel ahí habría que tener cuidado porque son modelos que combinan dos cosas y no pueden ser tan seguros y lo tercero su perfil de riesgo si son de bajo riesgo para que una vez se vayan identificando aquí es que buscan seguridad para su dinero y no esperan grandes fluctuaciones si ustedes dicen no yo ya estoy a punto de pensionarme no voy a arriesgar mi dinero en una criptomoneda quieres más bien un no sé un instrumento que me rente un poquito pero que mantenga mi dinero en el tiempo y no se lo coma la inflación ustedes son de bajo riesgo si son de moderado riesgo es que quieren crecimiento moderado de su capital asumiendo pérdidas a corto plazo es lo que les decía de las criptomonedas si al otro día ven que pierden ustedes están esperando un rendimiento a más largo plazo y finalmente si son de alto riesgo es que así son los chavos bien arriesgados les gusta el peligro crecimiento significativo de su capital a largo plazo con grandes variaciones y grandes pérdidas al corto plazo entonces tenemos aquí una relación entre más poquito riesgo menos rendimiento y entre más riesgo mucho pues más alto rendimiento y estas son algunas de las opciones en Colombia los CDT acá no sé cómo se llaman son unos instrumentos que tienen los bancos y que apenas te cubren la inflación y tienen plazos para retirar tres meses seis o un año bonos del tesoro que acá serían los CETES acciones Blue Ship y cuentas de ahorro las acciones Blue Ship son esas empresas que uno ha visto toda la vida en la bolsa de valores de Nueva York entonces cómo no invertir en Microsoft en IBM en Coca-Cola que son empresas que uno siempre ha visto que pues se mantienen en el tiempo y dan buena rentabilidad esas son acciones Blue Ship bueno por otro lado si ustedes son de moderado serían fondos de inversión en Colombia tenemos algo que se llama fondo de inversión colectivo en donde uno le da el dinero a una entidad financiera y ellos invierten en varias acciones de un solo digamos mercado fiducias o fondos mutuos y también tenemos de alto riesgo como criptomonedas forex o startups si tienes un amigo que se va a crear no sé si acá tienen rapi bueno fue creado en Colombia pero si alguien en rapi me hubiera dicho hace cinco años oye dame un millón de dólares yo creo que esto va a reventar eso es una inversión de alto riesgo entonces tenemos clasificadas en esos tres perfiles para que evalúen también su inversión caja de música por favor dame otro ejemplo una silla una silla cabe silbido también cabe una lámpara una laptop también ¿qué más cabe? una radio no una radio no cabe lo siento un reto cabe reto ¿cuántos ya la tienen? uno dos por allá tal vez bueno ahora no lo sé Rick parece falso cuando y ojo aquí porque es lo mismo en toda Latinoamérica les ofrecen las siguientes opciones de inversión ¿quiere rentabilidad fija con un instrumento de renta variable? no se puede si alguien te promete una rentabilidad fija con bitcoin o con divisas no lo sé Rick parece falso porque nadie te puede prometer que te rente siempre si es un instrumento de renta variable no tiene ningún sentido entonces como que desconfíen lo segundo si te trae afiliados no güey pues yo ando en el forex güey entonces si tú me das 100 dólares y traes a dos personas yo ando en el forex te doy 200 güey no güey no miren Edgar lo amo a Edgar no güey no listo y tercero si tienen que entregarle dinero a una persona en particular tampoco se puede o sea si la persona te pide el dinero y que yo te lo invierto y yo te devuelvo si es una persona natural como le decimos en Colombia no lo sé Rick parece falso y en Colombia tenemos un dicho y es que si el río suena es porque agua lleva o piedras lleva entonces si les parece como súper raro y si ustedes buscan en Google por ejemplo inversiones pepito inversiones pepito está investigado por fraude ¿será esto un fraude? ¿será scam? ya les están diciendo oigan eso no es como legal ni sostenible por favor no inviertan ahí finalmente después de invertir viene la diversificación y diversificamos básicamente por tres razones para ampliar nuestras opciones para disminuir nuestro riesgo y para tener solidez en nuestros portafolios entonces se puede diversificar por ejemplo ok tengo en divisas en acciones en setes en mi cuenta de ahorros en mi startup etcétera pero también se puede diversificar dentro de las mismas opciones financieras por ejemplo en acciones ustedes pueden sí comprar acciones y diversificarlas también promediar los precios de compra ¿qué quiere decir esto? los expertos recomiendan que uno no compre mil dólares en Microsoft o en Apple sino que compre si en este mes si en el otro mes si en el otro mes si en el otro mes para promediar un poco y disminuir el riesgo de esa inversión lo segundo tener una cartera diversa de acciones que es el ejemplo que estamos colocando con las que se sientan a gusto entonces si ustedes ven por ejemplo Monsanto en bolsa que son las semillas transgénicas maleolas y si ustedes no se sienten cómodos con esa inversión pues no lo hagan porque cada vez que vayan a leer noticias sobre eso se van a disgustar y hay que tener como una afinidad con esto invertir en empresas de diversos sectores es decir no solo de tecnología también de industria automóviles y demás tener esa cartera variada e invertir en empresas de diferentes países para disminuir el riesgo país entonces si van a invertir en bolsa de valores de México en bolsa de valores de Colombia en bolsa de valores de diferentes países porque eso de alguna manera disminuye hay algo que se llama como mi edad mi seguro y dice que si ustedes tienen cierta edad ese debería ser su porcentaje de portafolio conservador yo tengo 24 años entonces se supone que el 24% de mis activos deberían ser conservadores con eso cuando vayamos digamos cumpliendo más años vamos pasándonos a un portafolio conservador porque ya no estamos para arriesgarnos con diferentes inversiones finalmente ya me están presionando para terminar recomendaciones de salud financiera gasten menos de lo que ganan por favor difieran una cuota o sea paguen los mínimos y un poquito más acá se les dice de las tarjetas de crédito eviten los gastos compulsivos y les recomiendo una herramienta para eso que se llama el caquebo ahorita vamos a ver un esquema de eso crear un fondo de emergencias no porque no con eso traigo la mala suerte pero oigan somos malabaristas y hay que tener una malla de bajo por si nos llegamos a caer tener disciplina del ahorro con el reto de las 52 semanas con cuánto cuento este mes tiene que estar muy claro y cómo lo voy a distribuir las seis cuentas de Tijar Fekker y hacer un diagnóstico sincero de gastos e ingresos eso me encanta ahí listos este es el caqueo lo pueden buscar en internet entonces si ustedes están obsesionados con algún bolso algún juego el celular de última tecnología siguen este esquema que por tiempo bueno les dejo que tomen la foto igual está en google pero les va diciendo como me lo puedo permitir sí o no hay algo que necesite más que eso sí o no al final te dice cómpralo solo si lo necesitas piénsalo dos veces no lo dudes más o qué onda güey en qué piensas güey no güey no entonces los invito a todos que con este taller salgan con la fuerza de ejecución con una estrategia clara y con este paso a paso seguramente pueden cumplir sus metas financieras les voy a decir el secreto de la caja de música ya que nadie lo averigüó solo dos personas y la caja de música es con las notas musicales do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si entonces do do resma mimo y eso es lo que nos pasa con las oportunidades uno ve un movimiento en redes sociales uno ve memes momazos y luego alguien sale con una idea de negocio y la gente dice me estaré perdiendo de algo porque esta persona ya sabe yo no sé de qué están hablando entonces por eso ¿cuántas personas lo tienen? acá me empezaron a decir ejemplos pero entonces es diferente cuando uno está súper pendiente de las redes sociales para generar oportunidades de negocio y no solo como para divertirse y demás yo creo que el primer paso y lo que tienen que hacer cuando salgan de aquí es acción una cosa que les dé un ingreso adicional una cosa una nueva fuente de ingreso es como la invitación de esta charla para finalizar un ejemplo que me encanta paneles solares ustedes pensarán y también lo pensaba como no hay nada más que hacerles invento es perfecto energía limpia no daña a nadie salva el planeta un niño de 12 años que es este niño dijo ¿qué pasa si pongo los paneles solares como las formas de las hojas de los árboles? porque si los árboles también aprovechan el sol lo entiendo porque no tienen las hojas planas como un panel solar y se dio cuenta este niño menor que el anterior chica que optimizaba la absorción de la energía del sol en un 60% solo disponiendo los paneles solares de manera diferente y tampoco fue a la NASA ni a Harvard ni tuvo ejercicios de observación entonces estén muy pendientes de lo que están conversando las personas las nuevas tendencias nuevos negocios asistir a estos eventos es una gran idea porque así pueden con un ejercicio de observación cambiar algo y generar una idea de negocio exitoso o empezar a descubrir un método de ahorro más exitoso o mejorar su calidad de vida de manera definitiva entonces obligame perro nadie los puede obligar cada quien es dueño de su futuro financiero así que esta es la invitación a que sigan sus sueños porque realmente pertenecen a quienes creen en la belleza de los mismos por favor les suplico ahí voy corriendo porque me están haciendo correr el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños les agradezco mucho a todos por este tiempo tan extraordinario suscríbanse a mi canal así me encuentran para consultas dudas inquietudes consejos y demás Karen Suárez Karen con M y nada nos vemos en una próxima oportunidad mil gracias